Muy bien, seguimos en Mapuchito Noticias Como cada jueves, la gente de APL está frente a la Defensoría del Pueblo ¿Cómo estás Gustavo? Buen día Hasta el momento no logran tener definiciones Gracias 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 Gustavo, ¿considera usted que ha habido algún grado de avance? Gracias Gustavo, ¿considera usted que ha habido algún grado de avance? Gracias Gracias por atendernos Un abrazo, que estén muy bien Muy bien, era Gustavo Morón en Dialogo con Mapuchito Noticias